Amigos de 724, un placer saludarlos. En esta oportunidad nos encontramos con Marcia Gómez. Ella es psicoterapeuta, egresada a la Universidad de Berkeley en California. Ella estará en el Congreso Internacional de las Familias SIFAM Guadalajara 2024. Esto nos lleva a platicar con ella. Doctora, un placer saludarla. Un placer saludarte. Gracias por invitarme. No, de que al contrario. Bueno, para entrar en contexto, ¿cuál considera que son los retos más apremiantes para las familias en esta cultura contemporánea? La pérdida de rituales, esos rituales de conexión, la calidad de tiempo con la familia, con cada miembro de la familia, papá, con mamá, los padres y los hijos, ¿no? Antes nos sentábamos a comer todos juntos, no había teléfonos que sonaran, no había los textos y los mensajes, entonces estábamos naturalmente, se daba la oportunidad de que te sentaras con tu familia, que conversaras, cómo te fue hoy día, cómo te fue mañana, cómo te va a ir mañana, qué vas a hacer mañana, y todo eso se está desapareciendo. Ya no tenemos esos rituales donde podemos sentarnos a conversar con la familia para que esas conversaciones salgan totalmente en una forma natural, ¿no? Entonces la tecnología nos ha ayudado mucho a conectarte con gente que vive lejos, que no puedes hablar, tus familiares que viajaron a otros lugares, y eso está muy bonito, pero al mismo tiempo nos está desafiando, porque nos está robando la posibilidad de conectarnos en formas que era tan natural, conectándonos en el pasado. Entonces estamos perdiendo estas habilidades sociales. A veces nos cuesta sentarnos y conversar con nuestros hijos y decirles, hey, ¿cómo te fue hoy día? O que tu papá o tu hijo o tu hija te digan, oye mamá, ¿sabes qué? Había marihuana allá en la escuela. Inmediatamente uno dice, pero ¿cómo? Usted no usa. En vez de decir, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Y cómo tú reaccionaste? Entonces, ¿cómo puedes poner límites a esto? ¿Qué haría? Ese tipo de conversaciones están desapareciendo, porque en vez estás corriendo en el trabajo, estás haciendo, entonces tenemos que proteger los momentos para comer, momentos del fin de semana, rituales, si tú tienes una fe, el ritual para ir todos juntos a la iglesia, y después comer juntos como familia, contarnos cómo nos ha ido durante el día. Todos esos rituales, formales o informales, en nuestro país mantenemos los rituales de los cumpleaños, pero esos rituales informales, de sentarse todos los días como te fue hoy día, y escucharse, y abrazarse, y darse un beso, esos están desapareciendo. Bueno, ¿cuáles son las condiciones más favorables para el bienestar integral de las familias en estas sociedades democráticas modernas? Bueno, creo que lo más importante serían trabajos y sueldos dignos que puedan cubrir las necesidades básicas de la familia. La presencia física y emocional activa de ambos padres, no solo de la mamá, sino que también del papá, es fundamental. Más y más estudios nos están diciendo, nos están mostrando que la presencia continua de un padre y una madre, que el rol del padre, el rol del hombre en el buen funcionamiento del adulto es fundamental. O sea, si un niño tiene un papá presente, un papá que juega con él así como más rudo que como la mamá, esos niños tienden a funcionar mejor en la edad adulta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Trabajos dignos, condiciones dignas de trabajo que les ayuden a los padres a poder darle más tiempo a sus hijos, a estar con ellos presentes en sus casas. En ese sentido, hablamos de las condiciones socioeconómicas. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas más adversas para el bienestar de las familias en la actualidad? Justamente esa, las faltas de recursos que obligan a hombres padres a salir de la casa, a tener largas jornadas de trabajo, dejando a los hijos solos en la casa, o dejando a los hijos con el hermano mayor, o con personas que no están interesadas a cuidar a los niños y a motivar a los niños. Recuerden, los niños son la base de nuestra sociedad. O sea, si nosotros no estamos con ellos presentes, si los dejamos solos, ¿quién les va a dar líneas, guías a seguir, enseñanzas de lo que es bueno y lo que no es bueno, de la moral? Entonces, necesitamos la presencia de adultos conscientes, dedicados a querer proteger la familia. Y ese es el problema, que las condiciones socioeconómicas nos están obligando a ambos padres salir a trabajar afuera. ¿Qué elementos deberían atender las políticas públicas precisamente para reforzar el tejido social desde la célula familiar? Bueno, las políticas públicas deberían asegurarse de que todas las familias tengan acceso a necesidades básicas de salud, educación y vivienda. Porque es la única forma, no solamente proveerlas o decir están fáciles, pero asegurarse de que existan. Porque si no, de nuevo, los niños comienzan a criarse solos y necesitamos la base de un padre y una madre dedicada, presente en los hogares, ¿no? Claro. Finalmente, ¿podría compartirnos brevemente algún testimonio, ejemplo de la importancia que tiene, bueno, esta integración familiar en estos contextos tan complejos que vive actualmente la familia? Los testimonios yo creo que ya nos los están dando las estadísticas y los estudios. Por ejemplo, uno de ellos nos demuestra que los niños que comparten las cenas, que comen con sus familias, por lo menos cinco días de la semana, cuando dan sus exámenes en las escuelas, académicamente funcionan mejor. El examen de aptitudes escolares que se hace en Estados Unidos, ¿verdad? Una de las cosas comunes que tenían los niños que sacaban los puntajes más altos eran los niños que cenaban con sus padres. Entonces, eso te da una idea de que, ah, estos padres están teniendo rituales, ¿no? Entonces, estadísticamente ya sabemos que los rituales para conectarte con tus hijos, como comer con tus hijos, protege primero que tus hijos se eduquen mejor. Ahora, hay una directa conexión de los jóvenes que pertenecen a las pandillas, ¿verdad? Con una desintegración familiar, donde los padres están ausentes en sus casas. Los niños cuando están creciendo, y los jóvenes especialmente, necesitan sentir que pertenecen a alguien, que pertenecen a la familia. Necesitan sentirse identificados. Y cuando eso no aparece, los chicos van y se envuelven en grupos que no protegen nuestra sociedad. Grupos que dañan, empiezan a usar drogas, empiezan. Entonces, necesitamos la presencia de, y los estudios nos dicen que mientras más presente es un padre, una madre, la familia, mientras más se le ha dado la oportunidad al hijo de escucharlo, de ponerle claros límites, las estadísticas nos demuestran que estos niños funcionan mejor en la edad adulta. Entonces, la evidencia está enfrente de nosotros. Tenemos que hacer algún cambio. ¿Algo más que desea agregar? Que es fundamental el rol del padre y la madre. Y si vas a tener una familia, tienes que saber que esa es tu inversión para la vida, esa es tu huella que estás dejando en la vida. Entonces, es muy importante reconocer el rol fundamental que tienen los padres en esta sociedad, para proteger nuestra sociedad, para hacer de nuestra sociedad una mejor sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por esta interesante charla. Esperamos verla el próximo 2, se presenta en el CIPAN, ¿verdad?, en Guadalajara. Sí, estaré presentando el 2 en la mañana, el 2 de marzo. Perfecto. Bueno, amigos de 724 Noticias, nos despedimos por ahora. Un placer tenerlos aquí en 724. Les recordamos seguir los temas más importantes de México y el mundo a través de www.724.mx de nuestras redes sociales. Y bueno, es todo por ahora. Hasta pronto.